Ya casi se terminan las vacunas en Santa Cruz. Magalí Benquique nos informa de esto en vivo. Adelante, por favor. Efectivamente, queremos informar que a esta hora nos acaban de comunicar desde la Universidad Domingo Sabio que se han acabado las vacunas en esta universidad. Hay 12 personas que son las últimas que han dejado ingresar con las dosis que quedaban. Y para mayores detalles, le saludamos al doctor Alan Garrido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, se lamenta esto que se hayan terminado las vacunas en varios puntos en la Universidad Domingo Sabio también. Buenas tardes. Buenas tardes a la población. Así es. Como dice usted, ya las dosis y las vacunas se han acabado ahora. Como ven, no hemos llegado ni al mediodía. No tenemos ya ni una dosis más. Las últimas 12 personas están siendo registradas en este momento para que reciban sus efectos. Las últimas dosis que nos quedan hoy día. Bueno, estamos viendo que estas 12 personas son las últimas que se dejaron ingresar, puesto que había gente también a por esperar. Así es. Hemos contabilizado las dosis que nos sobraban. Fueron 12, entonces fuimos afuera a informar que solamente teníamos 12 dosis y dejamos pasar a las 12 personas. ¿Qué le han informado desde el CES? ¿No hay más dosis? ¿No le han llegado más? No, no han informado que no hay más dosis. Que no nos van a adoptar más hasta que el gobierno nos traiga más dosis, ¿no? Más dosis de vacuna. Mientras tanto, hasta aquí cumplimos nosotros este día, terminando toda la dosis que teníamos. ¿Podría paralizarse la vacunación, entonces, ante la falta de vacunas? Así es. Si no hay vacuna, no podemos seguir, ¿no? Porque ¿en qué vamos a vacunar a la población? Entonces, estamos a la espera que nos traigan más dosis, ¿no? Bueno, le agradecemos muchísimo al doctor Alan por parte del Centro de Salud Amarca. Y esta es la situación que queremos contarles que se registra, no solamente aquí en la Universidad de Olivo, Sabio, sino también en otros puntos, son 33 los puntos que se habilitaron. Y de cierta manera, es la realidad de muchos de ellos. Ahora nos acaban de informar que estas 12 personas más recibirán la dosis correspondiente y luego se terminan las vacunas aquí en la Universidad Domingo Sabio. Lamentable, puesto que hay mucha gente que todavía peregrina por ser inmunizado. Muchísimas gracias, Magalía. Entonces, en la Domingo Sabio ya no hay vacunas, pero vamos a ver qué es lo que sucede en otros puntos. Lady Peña, adelante con usted, por favor. Así es, muy buenas tardes, nos encontramos en la Facebook Cruz. A esta hora de la tarde continúa la vacunación en este punto donde hay aproximadamente alrededor de 1.300 personas que están aguardando también esta dosis contra el COVID-19. Sin embargo, a las 2 de la tarde se va a saber cuántas dosis quedan aún en este punto de vacunación ya que en ese horario es donde el personal médico realiza el conteo y es ahí donde paran para poder verificar cuántas dosis quedan disponibles para la ciudadanía que llega hasta este punto. En este punto de vacunación, en los anteriores días estuvieron aproximadamente vacunando a 2.000 personas desde 8 de la mañana hasta 4 de la tarde, recordar a la ciudadanía que puede aprovechar. Sin embargo, en este punto aún quedan vacunas para la ciudadanía que desee llegar a recibir esta dosis. Como podemos observar, hay bastantes personas que han llegado hasta este punto de vacunación y en estos momentos algunos ya aguardan el momento de observación posterior a la vacunación. Muchísimas gracias, Leidy. Esa es la situación entonces desde el campo ferial, pero vamos a ver qué sucede en el punto de vacunación que se ha instalado en la Universidad Gabriel René Moreno. Gabriel Serra, está adelante, por favor. Es decir, buenas tardes, nos encontramos en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno donde vamos a mostrar la larga cola de gente que está realizando la fila correspondiente para recibir la fila. Recordemos que está vacunando a la persona mayor de 40 años de edad. Intentamos hablar con algún vocero de este centro de vacunación. No tuvimos la oportunidad, vamos a hablar con la gente que está haciendo la fila. Señora, estamos al vivo para la notificación. ¿Desde qué hora está acá? Señora, ¿desde qué hora está acá, por favor? Bueno, tengo aproximadamente hora y media. ¿Baje, es la primera o segunda o dos? Esta es la primera o dos. Señor, buenas tardes, ¿desde qué hora está acá en el lugar? ¿Desde las once? ¿Desde la primera o segunda o dos? Primera. Bueno, vamos a mostrar la fila de Cire, por favor, si me acompaña el camarógrafo. Es una fila de aproximadamente 200 a 300 metros. Bastantes personas que han llegado hasta el lugar para adquirir su primera dosis. Por el momento, están ingresando con total normalidad al lugar de Cire en este punto de vacunación. Muchísimas gracias, Gabriel. Y si podemos conversarnos, ¿no es cierto?, con algún encargado quizás en este punto de vacunación para que nos pueda informar cuántas vacunas quedan ya o para cuántos días. Así es decir, estamos insistiendo en que nos habiliten a una persona encargada en el lugar para que nos dé esa información correspondiente. En estos momentos nos mantendremos en el lugar buscando la información. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. Estaremos atentos. Esta es la situación en estos puntos, tanto en el campo ferial como en la Gabriel René Moreno. Y Magali Benquique también salió a las calles haciendo un recorrido y verificando esto que ya se viene anunciando. Quedan muy pocas dosis de vacunas en Santa Cruz. La población de Santa Cruz amaneció con la noticia de que se acabaron las vacunas en la mayoría de los puntos de vacunación. Recorrimos algunos de ellos y este era el panorama. Y hemos llegado hasta la Universidad Nour, lugar donde se había habilitado como un punto de vacunación. Y nos encontramos con este cartel que indica que no se está vacunando por falta de vacunas. Hasta nuevo aviso. Sí, estoy buscando por todos lados. He ido a un colegio, he ido hasta el flan y no hay. Sí, yo vivo por acá. ¿Y venía para hacerse la vacuna? Claro, yo para mi tío quería la vacuna. Ya yo me hice vacunar, pero mire, vine a querer hacer cola y nada. Qué barbaridad. Muchas personas han llegado a partir de las 4 de la mañana. Lastimosamente no pudieron encontrarnos vacunas porque ya no hay. Nos informaron que solamente va a haber dos puntos de vacunación. Uno que es en la agrega de Moreno y el segundo que es en la Fespa Cruz. ¿Derivan a la gente que llega aquí a estos dos puntos? Exactamente, hasta esos dos puntos. Lastimosamente nos pasaron esa información que ya tampoco no hay ni en la UNABOL, en la UCEBOL, en la ERMI. De la misma manera nos hemos trasladado hasta la Universidad UDABOL. Este punto de vacunación masiva en donde han colocado este cartel que indica de que se agotaron las vacunas. ¿Se lamenta, señor, no haber encontrado la vacuna? ¿Cómo no nos vamos a lamentar? Imagínense, poquinha vacuna que trae tanta gente que somos. ¿Usted de dónde viene? Yo vengo del kilómetro 13, carretera al norte. ¿Y con varios puntos? Para que Sánchez. ¿Y ya no hay vacuna? No, allá no hay, allá llevaron unas pocas y se han terminado. ¿Y ya no hay vacuna?